Muy buenas otros diamantes, bienvenidos a esta partida de Rize Top, estamos de Dooku con... Nadie, no sé por qué es la típica frase que digo, pero estamos de Dooku con Nadie, si estoy jugando solo Estoy haciendo streaming, es la cuarta partida de seguida consecutiva con Rize, a ver si este invade, también es el cuarto invade consecutivo, a ver si alguno sale de positivo Y nada, a ver qué tal sale, vamos contra el Queen Top, pienso que va a ser un matchup interesante, o sea, el que coja ventaja a veces no va a lear muy bastante al otro Ha sido un misclick, me he salido de ahí sin querer, la verdad, y ahora la gente me va a odiar, pero bueno, entiendo, yo también odiaría al Rize Londo que se ha salido de ahí Es que estaban todos ahí dentro y no me han dejado cliquear, tío, están muy gordos estos cabrones Uh, nos habían invadido, nos habíamos hecho invade por invade Bueno, lo he dicho, el matchup de Queen contra Rize, supongo que básicamente si le esquivo la Q, le mataré, ¿sabes? Y si no, me va a matar en a mí, porque cuando me dé la Q, yo no le puedo pegar, ¿sabes? Bueno, le podría tirar Qs a ciegas, ¿sabes? En plan, a ver si le doy, pero de tirar una Q ya no podría tirar ninguna medida más Así que nada Vamos a ver cómo sale la cosa Ya sabéis, empezamos con la E con Rize Después de la E nos pondremos la W si estamos tardeando O la Q si estamos debajo de torre para nos quitar, mejor Vale, este pago ha empezado con la E3, seguramente Vale, ¿veis? En este caso nos vamos a poner al nivel 2 probablemente la Q, porque este tío está pusheando bastante Ahora estoy zonedísimo, o sea, no me puedo acercar Porque como va a hacer que me va a pegar un trade con la EQ Como este, me acaba de hacer Y es que es esto, me va a reventar, ¿sabes? Por eso no quería acercarme Y no sé por qué me ha acabado acercando Cuando sabía que iba a pasar esto si me acercaba, ¿sabes? Ay, soy bastante tonto Ya lo sabéis Lo he dicho, ahora nos ponemos la Q porque si no Habrá muchos Rize que serían completamente imposibles de coger Al haberme pusheado a este cabrón Quinto que está bastante bien Q en general está bastante bien Que le ha ganado la torre, no me importa No, 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 no Me ayuda, por eso no, 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 no Tod la Collidera, Él cuidá mi de 마 same cosa Bueno No, 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 no Pues es que me revienta los trades Porque no le puedo responder Me está ahí eludir, tío Me piro, tío Con Riffen early Los junglers nos van a putear Mucho, mucho, mucho Ya lo sabéis Es lo que hay Y veo que este matcha de Riffen contra Queer Me destroza realmente No lo digo, supongo que en late game Yo le podría ganar un poco Pero en early es que no tengo counterplay, ¿sabes? Si me tira la E Con el slow que me pega Que es un slow de la verlo ¿Cómo coño le voy a esquivar la Q, ¿sabes? Y si encima, si me da la Q Estoy tonto Hola, tío Te ha visto Te ha visto No, está bien Bueno, ahora se va a base Mierda, tío Hay que escribir más rápido Reven Vale, ya vemos al otro Esto es doble, compañero Ojalá que sí que llegaba a comprar la lágrima, tío Es que Me tengo que ir a base, tío Esto va a lo ir ahí Y si no me llevo a ir a base Me muero, tío No, mi tanque dejo, puta ¿Dónde está este bau? Voy a lo ir ¿Qué dice, amigo? ¿No se muere? ¿Que no se muere? Sí, se muere A chuparla Tú, me podrías ayudar a pushear, tío Si, tío, es que hay cosas que las veo tan obvias No pensaba que le haría falta que le pinguease a este bau Ojalá se me quede a ayudarme Ahora es como un coño que acabo de pushear yo todo esto sin manaje Si lo tengo que empotrar que no tiene Que no tiene TP El otro, así que sí que tiene TP Vale, si ahora me he ofreciado a este tío me he jodido No, me está buscando Vale, no ofreciado de puta madre Es malísimo Vale, la lágrima lo primero Y la vida lo segundo Aquí Queen debería haber fricheado No haber fricheado es un error bastante grave Fijaos, ¿vale? Sí, es verdad Ahora ha pusheado y me ha de negar esa wave, ¿vale? Pues que si hubiese fricheado Tú sabes Me hubiese dejado la línea aquí Me hubiese podido esperar aquí el huir Y yo sin visión, ¿sabes? No me hubiese podido acercar Encima, la wave esa que me ha de negar Que realmente no me va a acabar de negar Porque si os fijáis Hasta me voy a llevar dos de los pequeños Me lo hubiese negado al 100% ¿Sabes? Porque si hubiesen muerto los pequeños O sea, si hubiese muerto toda la wave Así que bueno, pues Si el hecho Espero que os hayáis sorbidos Tengo que practicar los grasquiches abajo de torre Mira, yo te digo Este ping con riz está muy bien Porque muchísima gente con riz te viene Te viene por línea, tío Si te quedan ahí como estaba el huir antes, ¿sabes? Y aparte, tu humbler también muchas veces Y entra por línea Porque saben que se te van a lanzar, ¿sabes? Le puedo ganar en uno contra la boca Eso me engancha Enganchao No, me lo cargaba ya, tío Me dio segundos, os lo juro, tío La R No sé No sé Ojalá Pudiese ahora Tener otra oportunidad, tío Creo que si tuviese otra oportunidad Lo hubiese podido matar Si ahora volviese atrás Estoy seguro que lo mataba Si no hubiese llegado a pegarme el primer stun Que le he pegado a la W doble A la vez que me he pegado el stun Seguramente Seguramente Hubiese tenido Lo necesario para matarle, tío Que dura es la vida a veces, no quiero perder farmeo, tampoco quiero gastar el TP así, ¿sabes? Con RICE ir cargando la lagrima y la pasiva cuando vais acercándolos a la linea, me da la llaman, no tomo mi pink, se van cargando eso. Es que si hubiese sido la TP, hubiese sido tirar TP, vamos a perder 3 bichos, ¿sabes? Es que no... No es bueno. Tú déjame en paz, tío, déjame en paz, muérete asqueroso. Ah, me llevo el kill yo, jodete chingado. Vale, me llevo un shutdown encima, me llevo, me acaban de regalar la bala de las aves. Puta madre. La Ari, tío, si la hemos visto jodida y está estompeando a la Leloy. Mira, mira. Good, 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 good. Mira, llame mi paragon, tío. Basta, este pavo, si le veo gastar la E para delante, te juro que le salta. La Baja, tío, si la hecha. Me llevo la chita. No, 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 no. Si, la Baja, tío, si la hecha. Tengo una TP para juntarme con ellos No, el Lucian se va al pudo Tampoco quiero gastar demasiado en ambos Pero si puedo gastar ¿Veis el combo? Q, habilidad, Q, habilidad Con habilidad me refiero Q, W, Q, E Q, W, Q, E Hey, es complicado, eh Os hagáis muchos tenta kills Si lo volváis Aquí no pinto nada, tío Me piro Lucian está yendo al farm de top, supongo Así que, no sé, me quedaré por aquí Pero voy a jugar en ese ping de ahí A ver si con suerte cazo algún Me emparo Oh, no, eso es una putada Oh, no me ha llegado a ver No 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 Tengo bastante miedo, tío Tengo bastante miedo, tío No sé sé, más y menos Tengo un gancho Lo ¡Suscríbete! 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 Esto que ha sido un 2 contra 5 En verdad, ¿sabes? Y el ludir se ha ido con flash a uno de vida, tío Que close Creo que aquí Una bisal va a caer, tío Me da algo así No, no me voy a parar la bisal Es que Me voy a comprar esto de momento, solo Y me acabo esto Esta es la mejor compra Oh Tengo que farmear todo No sé qué hacer ahora mismo Si ir a ganar más oro En plan Si a juntarme con el equipo Farmear cual enfermo Es que no tengo TP Entonces quizá más me vale Juntarme con el equipo Porque las próximas teamfights Pueden ser bastante muy decisivas Y también quizá Deberíamos haber guardado eso Hmm Hmm Quiero una teamfights, tío Nada, no voy a subir arriba No, 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 no No es mal que le he pingueado Ese pago se iba a encarar Contra un tío Que le saca dos niveles Y que es el más cuidado De su equipo, tío Este chaval Está loca Vuelvo en la muela del juicio ¿Qué pasa, tío? ¿Vas a estarte farmeando mi línea? Mira, te juro Ahora mismo yo me iba a FK Por capullo Os lo juro, eh Es lo que me apeteciría hacer Obviamente no lo voy a hacer En la vida, ¿sabes? Pero en el momento que Un huller me roba FK A FK, tío Es que no es que no No, no, no Ha estado más cerca De lo que pensaba, tío Quizás si la R No sé cuándo la recuperas Es que la voy recuperando Por la pasiva Y quizás si la hubiese recuperado Y hubiese pegado Una última habilidad Con la R puesta Me hubiese salvado, tío Porque claro Eso ya me hubiese curado Lo suficiente Porque me he muerto El tick del rojo, ¿sabes? Que dolor, tío Me da tiempo sin pasarme Esto me pasó hace dos años Cuando era más pequeño Bueno, no iba a la chillerata Me acuerdo Como hace tres años Y lo pasé muy mal Pero se me arregló Y me pasó dos veces seguidas En plan una vez Y a los cuatro meses Me volvió a pasar Y ya no me había vuelto a pasar, tío Y me voy a tener que operar Y quitarme las Bueno Me meto aquí, ¿o qué? Me meto en perea No veo nada Estás balanceada, Queen No me deja responder Porque no veo nada Y el es real O sea, el chitaos Ha suicidado, basto Chill ¿Se van a hacer Nashors? Esto es un Nashor Como una casa Esto nunca lo hagáis, gente Si se están haciendo Nashors Y sois un support O sois un alien Sin smite Que no vais a poder robar eso Ni de coña No vayáis Porque no No vais a sacar nada Normalmente solo pasa esto ¿Sabes? Te mueres Te das un kill Y ya está Encima pues tilteas más Es importante Hay veces que hay que Hay que dar cosas ¿Sabes? En plan Hay que regalar torres Hay que regalar inhibidores Y hay que regalar Nashors Porque si no Regalas la partida Ya De paso Mira, mira, mira Lo hacemos rápido Quiero hacer esto rápido Y nos piramos Quiero Bueno, amigo He chintado Adiós Joder Nos estompean Gente El Udyr ese Es como God O sea La diferencia Entre un Juli y el otro Es demasiado gasto Este Udyr No lo podemos matar Yo no le mato Necesito Magic Pen Vale, va Ya que no le mato Pues Magic Pen Quizá me tendría que haber Comprado Magic Pen En vez de la Vista Porque es que no puedo Matar a Udyr No puedo No voy a comprar esto Porque ahora me voy a comprar Una vara gorda ¿Sabes? Y ya me esperaría Tener el resto del bazón Del vacío Cerrado Para comprarme Tío, pero otra vez Estamos peleando Tío, no voy a poder Farmear ni un segundo Que sigue un frizzer Que si farmeo Ganamos la partida Chavales Hay que tener cuidado Por aquí, tío No tengo nada de visión Me voy a farmear eso Loco No puedo dejar Todo ese farmeito Se va a aprovechar Que rico que estabas Miros de ahí Y lo hacéis todo No, tío ¿Me llega ya o qué? No, son 2650 De verdad Bueno, próxima wave Y... Mi boy Está Es mío Que más vale Que me pire Realmente Ni pocas Ni pocas El throw Güey Uy, compañeros Vale, vale, vale Vamos a hudir Ahora ¿Quién me va A vacilar? Joder Ya se la había cargado Yo vine aquí A partirle la cara Al huir A enseñarle Quien mandaba No me dejan ¿Quién me va a chupar la cara? Esto es bastante desgado Obvio no tengo una mierda de visión Pero... Me quería curar Es que ya vuelvo a tener la guerra Es que eso es un normal ¿Qué coño hago ahí? ¿Qué coño hago ahí? O sea Lo estoy diciendo Esto es arriesgado Pero me quiero curar Y ahora sí Me curo Sobrevivo Que ya debería haber muerto Porque ahí no tendría que estar Y me voy A hacerme los golems Que es otro overextend Pero es que después de marcarme Dos overextend seguidos En vez de decir Vale, ya me he overextendido suficiente Me voy para atrás Me voy con mi equipo Me meto por su puta Juna sin visión ¿Pero qué coño hago, tío? Soy gilipote Y me pican los huevos, tío Oh, qué gustito, tío No hay placer más grande en el mundo Que cuando te pican los huevos Rascarte los huevos, tío Es lo que digo siempre La llaman Le digo No sabes lo que es Rascarte los huevos, tío ¿Qué? Si lo suplices, tío Te pierdes... O sea, el ser mujer Te pierdes uno de los mejores placeres del mundo, tío Trascarte los huevos cuando te pican, tío Pobres mujeres, tío Es que ni regla ni nada, tío Lo que les jode... O sea, la puta de ser mujer No es la regla No es... El humor de... Bueno No me voy a sacar trapos sucios Antes de que sea demasiado tarde Me he caído ¿Qué pasa, Odir? Nada, ya no llega nadie ¿Aquí está la luz? ¿Está esperando? Venga, chica de la hostia Tío El Odir este no se muere Bueno, mirad la base Pero, pero, pero El Odir este no se muere Le he pegado Toda la tarreteada, tío Todas las habilidades del mundo No sé Vamos, Lucian ¡Ay! ¡Ay! ¿Puedo? por un momento oscuro que pensaba en el juego se le pita el amigo que tienen el exo abierto, que nos la slice tío, pero como pega tan tú y es real me van a hacer en un kake gente tío, osea tenemos el medio open tío el Shinzao se va a farmear top la Ari, se va a farmear no, la Ari estaba aquí con nosotros y se ha ido a base pero osea, tanto cuesta juntarnos los 5 e ir a acabar la partida tío vamos a perder al final el Shinzao este te lo juro es de los peores jugadores que he visto en tiempo osea, sin comentarios vamos a perder osea, que es que van a acabar la partida que yo nazco en 15 me tienen un Moody se va, pero están pingueando para acabar pueden acabar, no es muy sencillo osea, mira, mira que yo aun no nazco, ¿sabes? es que ya han roto una torreta ahora nazco yo, ¿sabes? osea, no es que no hay quien Es triste, tío, es triste, pero triste que te cagas, pero me la sudo, porque solo estoy practicando rice y me da igual ganar o perder, realmente, como veis, pues nada chicos, espero que os haya gustado esta partida, una lástima haber perdido, realmente el contenido de la partida era lo mismo, podríamos haber acabado la partida y en vez de acabarla la hemos troveado pues porque no hemos sido capaces de juntarnos en medio cuando estábamos 5 contra 4, es que 5 contra 4, y yo sé que tengo que jugar con rice mucho más con cabeza, os lo digo en serio, o sea, tengo que recarrear más, sobre todo el tema de posicionarme, ¿sabes? Yo tengo que pensar que soy una de carry, ¿sabes? Y voy como si fuese aquí el puto amo de la grieta, ¿sabes? Y me matan, tío, entonces tengo que tener más cuidado, pero es que ese udir, tío, ese udir, mirate el daño que ha recibido. Damage taken. Mira, el tío ha tanqueado 46k de daño, tío, si es que, y encima tanqueado 46k de daño porque le pegábamos una mierda por su resistencia, ¿sabes? O sea, mamasita. Pero bueno, igualmente espero que os haya gustado, recordad que si os ha gustado, podéis darle a like, también recordad que si opináis igual que yo, mi frase filosófica de que, bueno, a la salve, este no la quiero repetir, la de los huevos, pues también darle a like, suscribiros, compartir el canal con la web de vuestros amigos, y nada chicos, vamos a seguir con las próximas partidas a ver qué tal sale la cosa, a ver si ganamos, a ver si no hacemos el throw, y voy a seguir practicando Rize que está muy roto y tengo que llevarlo al máximo nivel, así que nada, muchas gracias por haber visto la partida. A ver, seguimos. Let's keep on playing.